Este es el Museo de Louvre, es una entrada, lo pueden ver, esto es solo una parte, mira por ahí en el fondo esta la pirámide, vamos a ir para allá. Ya en unos momentos vamos a pasar, ahí está la famosa puerta de la pirámide. ¿Dónde lo encontramos ahí? Eh, tenemos nuestro Papa del Paz. ¿Qué? Allá.